www.achiras.net.es, el portal de Girón. Estamos aquí con los señores consultores, vamos a presentarles un avance ya del proyecto de la Escolita Especial. Es un proyecto integral, está regido con todas las normas del CONADIS. Nosotros proyectamos la Escolita de Girón, basándonos en la estructura existente, tratamos de recuperar la mayor cantidad de la edificación y tratamos de acoplarlos a la normativa vigente para el tipo de escuela especial. Se plantea un ingreso a una sala de espera, tenemos una área de recepción y archivo, un baño y la sala de espera. Todos los equipamientos están diseñados para personas con discapacidad. También se plantea una área de aulas y tenemos las terapias, terapia física, terapia de estimulación temprana, tenemos una terapia de lenguaje, una terapia de psicología, tenemos un área de dirección y sala de reuniones, tenemos un salón multifuncional, tenemos una cocina completamente equipada, el gas centralizado en la parte de afuera, el parqueadero de servicio. Se plantean lampas, las cuales cumplen con la normativa vigente. Utilizamos la parte subterránea de la edificación, donde igualmente tenemos dos tipos de circulaciones, una circulación a base de escaleras y una circulación a base igualmente de lampa. Tenemos un aula de espectro autista, tenemos un aula de música, tenemos un aula hogar, tenemos igualmente otra área de baños completos, que en caso de los niños necesiten ducharse, un área de multisensorial, que está igualmente equipada con los equipos que tiene la institución, y un área de bachillerato. Igualmente tenemos unas áreas verdes, donde pueden realizar los talleres, o pueden igualmente cerrar las plantas. Nosotros como arquitectos, es nuestra responsabilidad que estos equipamientos funcionen de la mejor manera, y mucho más para una escuela con estas características. Este proyecto contempla varios estudios, entre los estudios se encuentra el estudio arquitectónico, el estudio estructural, el estudio socioeconómico, estudio hidráulico, estudio ambiental. Todos estos estudios tienen un monto de 20 mil dólares aproximadamente, incluido ya IVA. Estos estudios están ya en aprobaciones, el estudio estructural está aprobado, tenemos la comisión de seguimiento dentro del municipio, son los compañeros técnicos que ellos están siguiendo el proceso. Los consultores tienen un plazo de 75 días, están dentro del plazo, todavía no terminan. Al momento de concluir con el proyecto, nos entregarán ya el monto final de la obra, en el caso de ejecutarse. Porque realmente en este momento la municipalidad no cuenta con recursos, pero a través de gestión lo lograremos.